Son las 6 de la mañana de 52 minutos y el día viernes se cumplió con la audiencia pública que realiza la Asamblea Departamental en el municipio de Arauca. Allí estuvo el gobernador también, se realizó allí en el colegio agropecuario municipal para dar a conocer las inversiones que se vienen realizando a través de su programa que se ha denominado Construyendo Gobernanza. Pues allí anunció que más de 79 mil millones de pesos serán invertidos en el municipio capital. También habló sobre la inversión que se le hará a ese colegio municipal agropecuario. Pero hablamos con el vocero de la Asociación de Padres de Familia del Colegio Agropecuario quien nos dio a conocer las necesidades que le hicieron saber al gobernador del departamento de Arauca el abandono que ha estado esta institución educativa. Pero allá hubo buenos anuncios por parte del gobierno departamental. Algo que extrañamos harto en esta audiencia fue que no había ningún funcionario de la administración municipal. Si la inversión es para acá, para el municipio de Arauca, pero lamentablemente no sé qué pasaría. No sabemos por qué no había ningún funcionario del gobierno municipal donde se habló de 79 mil millones de pesos que va a invertir la gobernación de Arauca a la capital del departamento. En diferentes temas, vías, terciarias, todo lo que tiene que ver con el área rural allí se anunciaron. También el moderno escenario deportivo que va a tener el Colegio Municipal Agropecuario va a estar conectado con internet. Lo que los alumnos le solicitaban a los padres, perdón, a los alcaldes, concejales, a todo el mundo. Pero a esta hora de la mañana vamos a presentar el vocero de los padres de familia del Colegio Agropecuario donde nos daba a conocer la problemática y también lo que se necesita allí a esta institución educativa que ha estado muy abandonada por los gobiernos departamental y municipal. Sí, muy buenos días. Quiero reiterar que en esta audiencia pública nos acompaña la asamblea departamental el señor gobernador con su gabinete y hemos hecho una solicitud muy importante. O sea, este es un colegio que está ubicado en la zona rural y pues su nombre lo dice es agropecuario pero que últimamente está descuidado por el gobierno departamental y municipal. Esta es una instalación, como ustedes las pueden ver, tiene la capacidad para más de mil alumnos pero que en este momento no cuenta sino con un poco de 470 estudiantes. ¿Por qué? Porque sufre de transporte escolar, no lo tiene, o sea, solamente se prestan máximo 90 días calendarios y eso no cubre la totalidad del año como tal escolar. Es un colegio, la modalidad es agropecuaria, es el único colegio que tiene estas características en el municipio de Arauca y está siendo o está abandonado por el gobierno como tal. Aquí hay un ganado, no se aprovecha, hay una caballeriza, no se aprovechan, hay unas hectáreas montadas y hay muchas cosas pero que necesitamos de la ayuda, necesitamos de la inversión de las diferentes secretarías y necesitamos esa mano amiga. Recordemos que ahí está la asamblea, la asamblea es la que le aprueba al gobernador, por eso he hecho esas solicitudes para que nuestros estudiantes hoy puedan salir con esa vocación de servicio. Recordemos que el campo, recordemos que el campo es el que produce la comida a la ciudad y si nosotros le enseñamos a producir a nuestros hijos, cómo sembrar el arroz, cómo producir el plátano, cómo crear la gallina, producir el pollo, cómo transformar el producto de la leche en otros subproductos, eso va a generar una capacidad de desarrollo en nuestro municipio, en nuestro departamento, pero desafortunadamente no se está haciendo las cosas como se deben hacer. Aquí hay una área de agroindustria, hace más de 5 años no presta servicio porque en malas administraciones la área de agroindustria está depalijada, los productos que se donaron, las máquinas no prestan un buen servicio porque no sirven. Entonces desde aquí yo quiero hacer un llamado como presidente de la Asociación de Padres que por favor nos ayuden a articular con el SENA, con la Secretaría de Agricultura para poner en funcionamiento nuevamente esa área de agroindustria. Bueno, ahí estaba el vocero de la Asociación de Padres de Familia del Colegio Agropecuario hablando sobre este importante tema de la institución educativa que ha estado muy abandonada por parte de los gobiernos tanto municipal como departamental y pues hay buenas iniciativas, hay buena inversión que se le va a hacer a esta institución educativa.